Y bueno, es momento de irnos a la información que ya adelantábamos hace un momento. El Inegi publicó por primera vez el nivel de percepción e impacto de la violencia de pareja y dentro de la familia durante el confinamiento por el COVID-19. La información completa con nuestra compañera Brenda Hernández. Por primera vez el Inegi informa los datos de la percepción e impacto sobre la violencia de pareja y dentro de la familia durante el confinamiento por la emergencia sanitaria de COVID-19. Abusos o agresiones que durante el confinamiento el principal agresor estuvo dentro de casa por varios meses. Revela la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares en DIRE 2021, la cual por cierto se diseñó y levantó en el marco de la contingencia. Por tal motivo se incluyó el tema en respuesta al acelerado incremento en las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar durante ese periodo, lo cual evidenció un fenómeno de inseguridad para las mujeres, niñas, niños y adolescentes dentro de sus hogares. El resultado es que de las mujeres de 15 años y más que declararon haber experimentado al menos un incidente de violencia de algún familiar de octubre del 2020 a octubre del 2021, el 23.7% indicaron que los problemas iniciaron durante la pandemia. Los resultados del ámbito familiar y de pareja son congruentes con lo reportado a nivel nacional e internacional en cuanto a que la pandemia agudizó los problemas de violencia que viven las mujeres. La DIRE se ha convertido en una referencia internacional por su metodología y cobertura. Los datos que nos presenta esta nueva edición confirman que la violencia contra la mujer es una experiencia que suele vivirse en silencio, por lo que existen importantes retos para acercar la oferta institucional de asistencia, de apoyo y denuncia a las mujeres violentadas, así como para generar intervenciones de prevención. Atendiendo un asunto de coyuntura mundial como lo es el COVID-19, el INEGI pone a disposición la información estadística con el objetivo de atender el tema, pues la pandemia aún continúa y el aporte del instituto es visibilizar y atender las causas que derivaron en conflictos o problemas de las mujeres con su familia y o pareja a partir del inicio de la emergencia sanitaria. Informa para Telemax, Brenda Hernández.